Con la información que estoy a punto de compartirles, vamos a obtener, como dicen los abuelos, de un disparo dos resultados. Con un mismo video vamos a poder impactar dos temas importantes que yo sé que para la gran mayoría de la audiencia de la comunidad de criptónomos les va a ser de interés. El primero es tener este sistema nuevo de pago llamado PIPOL, su nombre en inglés es P-Y-Y-P-L, pero se leería PIPOL. Básicamente este es un fintech, un banco online que nos va a permitir utilizarlo para varios propósitos. Uno de ellos y el que más me interesó y a través del cual llegué a encontrarlo, es que está dentro de los medios de pago autorizado para vender nuestras criptos dentro de Binance. Cuando buscamos en la lista de los medios de pago autorizados dentro del mercado P2P de Binance, lo encontramos aquí y así fue como llegué a PIPOL. PIPOL es un sistema de banca en línea, de estas nuevas aplicaciones de fintech que nos facilitan la vida porque no nos ponen a hacer muchas cosas, es muy fácil de abrir la cuenta. Y entonces este es el objetivo principal de este video, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones para que se mantengan el día con estas actualizaciones. También antes de entrar en materia quiero hablarles de estos concursos que está sacando Binance con los cuales podemos ganar puntos de Binance, los cuales se pueden después canjear por otras recompensas. Es una forma de ejercitar nuestro cerebro para buscar palabras que nos ayudan a cumplir con estos requisitos como esta es la palabra que tenía dentro de mi back office para el día de hoy, la resolví con System. Ya encontré otras formas de encontrar esta información, valga la redundancia, gracias a un suscriptor del canal que me compartió un sitio en donde estas palabras son compartidas por una comunidad. Pero pues me gusta más hacer el ejercicio y hacer el esfuerzo de buscarla, por lo menos hacer el intento de buscarla, ya cuando me queda el último renglón de oportunidad pues ahí si recurro a las otras opciones. Volvamos a People, entonces People es una plataforma, una aplicación que se puede instalar para Android, para iOS, con la cual podemos tener una cuenta en línea totalmente funcional. Aquí vemos que esta es la sigla PYPL, se lee así rápidamente como People, se pronuncia como People, es un banco no banco digital, como lo dicen acá, no es un banco digital pero es una aplicación financiera dentro de la categoría Fintech que nos permite tener una tarjeta prepago internacional Mastercard. La podemos ejecutar desde nuestro smartphone y es simple como enviar un mensaje, es tan simple como enviar un mensaje y ya lo vamos a ver. Entonces se puede aplicar en segundos, se valía la cuenta muy rápido, podemos manejar nuestro dinero en cualquier momento, a cualquier hora, desde cualquier lugar y con solo tener nuestra app instalada y creada nuestra cuenta. Aquí podemos obtener una tarjeta virtual Mastercard en segundos, también podemos obtener la tarjeta física que aquí es donde les decía que cumplimos dos metas con esta información. Hay algunos que me han preguntado que otras tarjetas débito para manejar cripto estoy usando, esta es una de ellas. Entonces aquí también podemos pagar nuestras facturas, nuestras cuentas, pagar el Netflix, todo lo que podemos hacer con una tarjeta Mastercard tradicional. Ustedes pueden pagar aquí su Spotify, pagar en Starbucks, su Netflix, su Disney Plus, etc. Entonces pago y listo, todo en una. Aquí podemos enviar dinero de manera muy sencilla hasta más de 40 países con unos fees y unas tasas de cambio bastante justas. También podemos tener una muy buena seguridad porque podemos activar código de autenticación de dos factores. También podemos activar los códigos OTP para ser recibidos por mensaje de texto. Y es tan sencillo como registrarse, verificarse, cargar la billetera y gastar. Así de simple, ustedes pueden descargar la app desde su Google Play, su App Store o si utilizan celulares Huawei desde la App Gallery. Esta es una fintech que viene desde Emiratos Árabes Unidos, tiene bastante respaldo. Es un proyecto súper rápido, sencillo, permite hacer pagos internacionales. Ya han realizado pagos por más de 50 millones de dólares. Aquí uno puede hacer muchísimo con la tarjeta Mastercard, que pues ya la deben conocer la gran mayoría de todos ustedes. Para hacer pagos seguros, podemos congelar y descongelar la tarjeta, cambiarla si es necesario en cualquier momento. Entonces, estas son las principales futures que podemos tener. La tarjeta virtual, la tarjeta física, enviar moneda y recargar nuestra wallet. Entonces, como les decía, yo llegué a esta información, gracias, revisando aquí, chismoseando, como decimos acá en Colombia, revisando qué otros medios de pago estaban actualizados, lo encontré y me di a la tarea de revisarla. Y ya cuando, después de unos días de revisarla, quise compartir esta información para todos ustedes, que algunos me han preguntado a través de las redes sociales, qué otras tarjetas de débito físicas, sobre todo, podemos usar para manejar nuestra cripto y hacer nuestros pagos y desconectarnos del sistema bancario tradicional. Pues, esta es una excelente opción para que la tengan presente y la puedan usar bastante fácil. Aquí están algunas de las redes sociales donde están, la política de privacidad, política de cookies, cómo ser un afiliado, el blog, los puestos que están ofreciendo y acerca de esta compañía. Entonces, como les decía, es una compañía de Emiratos Árabes Unidos que se ha caracterizado por ser una compañía pionera en la categoría FinTech y está ofreciendo esta solución en medio oeste, en África, Asia Central y básicamente su objetivo principal es la inclusión financiera. Entonces, pues nos sirve a todos para que tengamos más alternativas para los que les gusta utilizar el mercado P2P, en los diferentes exchanges como Binance, OKEx, KuCoin. No sé si ya en OKEx y en KuCoin está habilitado, pero les doy la noticia de que en Binance sí, ya la podemos usar. Entonces, es una alternativa que podemos revisar a las que ya tenemos para poder seguir haciendo nuestro mercado P2P. Esto es todo lo que quería contarles en este muy corto video. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos y hasta la próxima.